¿Qué es el legislador de la importancia de haber traído a sus colegas patagónicos a conocer, a recorrer y a visitar el INVAP? Y fundamentalmente reconocer desde la Patagonia que una empresa tan emblemática en ciencia y tecnología, también los patagónicos la hagamos propia como terminó la conclusión hoy en el Parlamento Patagónico, donde toda la región también se apropió de INVAP, que es una empresa rionegrina, sociedad del Estado y con trabajos realmente no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y el reconocimiento de toda su capacidad, no solo técnica, sino humana y de materia gris, que desde aquí, desde el Río Negro, se exporta. Bueno, realmente han quedado muy asombrados, sabiendo que INVAP es la empresa número uno en el mundo en la materia. Cuando hablamos de tecnología nuclear aplicada a la medicina, a la investigación, y tenemos a la empresa número uno en el mundo, ni más ni menos que en Río Negro, en la Patagonia y en la Argentina, eso nos llena de orgullo. Y todos quedaron muy asombrados porque no sabían que había tanta tecnología y tanta competencia. Porque cuando hablamos de alta tecnología, altos conocimientos, hablamos de una inversión que no es de ahora, sino que es de los últimos más de 40 años, que la provincia de Río Negro apuesta al conocimiento, apuesta a la tecnología y apuesta a liderar todo lo que tenga que ver con comunicaciones y también con investigaciones. Orgullosa, bueno, de ser legisladora de este circuito y que podamos mostrar a nuestros colegas de la Patagonia lo que INVAP ofrece a la Argentina y al mundo. Y la verdad que siento un orgullo y emoción porque todo el conocimiento de los profesionales es volcado a estas tecnologías que nos ayudan a la investigación, a sacar datos, información, por ejemplo, de los humedales y demás. Realmente me emociona y me siento orgullosa de ser rionegrina, de ser argentina y poder mostrarle al mundo lo que en este Río Negro y en Argentina se hace. Gracias. 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 Gracias.